Hace un tiempo hicimos un top de los mejores juegos de Batman, pero lamentablemente el hombre murciélago también tiene pésimos juegos que no podemos pasar por alto. Es por eso que hoy les traemos los 5 peores juegos de Batman según nuestra opinión. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Venga! ¡Venga! ¡Se muere ese! ¡Venga por todo esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Soy el 9! ¡Soy el 9! Tengo que recuperar un poquito de vida. ¡El 7! ¡Oh, mi gatito! Batman Beyond Return of the Joker. Muchos conocemos esta serie de animación como Batman del futuro y en ella Bruce Wayne se ha convertido en un anciano y ha cedido su capa a un nuevo héroe. De esta serie se hizo una película y de dicha afirmación Ubisoft se atrevió a crear una versión en videojuego. Y aunque se trataba de un título solvente, no estaba a la altura del personaje. Lento, oscuro y con unos movimientos de combate limitados. Este no es el Batman que nos gustaría ver en el futuro, ni el que hubiéramos querido jugar en el pasado. Batman Dark Tomorrow. Después del éxito del juego de Spider-Man 2, en que el hombre araña se había atrevido con un desarrollo abierto, Batman quiso probar fortuna haciendo lo mismo. El desarrollo no estaba basado en ninguna de las películas ni las series, sino en una adaptación libre de los cómics. Y la verdad es que tuvo un nivel regular en todos sus aspectos. Gráficos sin detalle, animaciones ridículas, un argumento insulso, tanto que la versión de PlayStation 2 se canceló y solo pudimos verlo en GameCube y Xbox. Los fallos en el control y la cámara conseguían que Batman fuera derrotado por cualquier matón que nos cruzamos por Ciudad Gótica. Lo único bueno que se ha heredado en la saga Arkham es la recuperación de los mejores villanos del cómic en una misma historia. Batman Vengeance. En el 2002 Ubisoft llevó hasta nuestras consolas al Batman de la serie animada. Podíamos utilizar todas las habilidades del personaje para infiltrarnos en unos niveles grandes, pero carentes de detalle y con unos pasos nefastos. Pese a todo, podía haber sido un buen juego si no fuera tan corto, y alguna mejora visual tampoco hubiera venido nada mal. En fin, un clásico de los peores juegos del murciélago. Batman Toxic Chill. Una lamentable aventura gráfica para PC y Mac, que alterna minijuegos poco originales y puzzles aburridos con pequeños niveles de plataformas. Las secuencias de animación original sí estaban cuidadas, pero esto no era capaz de compensar el tremendo aburrimiento de jugar a Toxic Chill, ni sus constantes errores en el diseño de niveles. Lo mejor que se puede decir es que era un juego corto. Batman Rise of Sin Su. Seguro que han descubierto qué es lo que hacía especial a este título. Efectivamente, es la única aparición del villano Sin Su, una creación del autor Jim Lee en todo el universo Batman. Ubisoft repite la estética de la serie animada, pero convierte a nuestro justiciero enmascarado junto a Robin, Nightwing y Batichica en simples luchadores capaces de frenar el crimen a puñetazos. Lo que no estaría mal si no se volviese aburrido. Y este ha sido el top del día de hoy. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro pésimo juego de Batman? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!